Estamos haciendo la mejor cumbia Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy subiendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperanza Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Y ya no puedo estar aquí en silencio